Para registrar un artículo como producto, diríjase a producción bibliográfica, producción bibliográfica, resultado de investigación, artículo de investigación, en la parte de crear artículo, registre toda la información que le solicita la plataforma. Es importante que, aunque en la plataforma no se indique que la información que se está solicitando es obligatoria, sí se debe registrar todos los datos, incluso cuando no exista fascículo, se debe registrar como NA. Para la búsqueda de la revista, seleccione la opción Buscar, ingrese el ISSN a la revista y vínculela de esta manera. Se recomienda evitar en lo máximo registrar información digitada, preferible ir a la revista, copiar el título y pegarlo directamente aquí en la información. Cuando la revista tiene DOI, se sugiere que se seleccione como electrónico el medio de divulgación.